Buenas tardes, estamos hoy con el profesor Juan Jairo Legario, ídolo de Alianza Lima, que hoy día ha venido a observar por la fecha 4 del torneo Promoción y Reserva entre Deportivo Municipal y Coxol, donde el cuadro Edil ha sacado un triunfo. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy día veniendo a observar, sobre todo en este trabajo de la Federación, profe. Sí, sí, viniendo un poco a ver lo que es los torneos menores, como parte del grupo de trabajo de embajadores y de veedores, a veces que hacemos con los torneos menores de parte de la Federación, bueno, venimos a observar un poco lo que es el fútbol de menores. ¿Qué tal, profesor, le parece esta reapertura de esta promoción de reservas que también sirve para poder tener un poquito de visibilidad para el entrenador, tanto del profesor Gustavo Roberano, que es el técnico de la Sub-20, es bueno, ¿no?, para poder observar y estar replanteando con jugadores juveniles. Sí, sí, por supuesto que es importante. Miran que han pasado casi más de dos años sin fútbol y creo que necesitamos que los chicos se comiencen a mover, ¿no?, que tengan muchos más partidos y los ayuda nuevamente a desarrollar y a buscar que ganar un poco el tiempo perdido, ¿no?, lo que ha pasado con esta pandemia que nos chocó a todos y que podamos terminar de formar a algunos chicos que hay un vacío bastante grande con estos dos años, ¿no?, les ha chocado la pared del día 2002, 2003, 2001, que entre comillas eran los que venían a un poco a sumar bolsa de minutos en equipos mayores y, bueno, y su torneo de reserva prácticamente quedó de lado. Pero, bueno, gracias a Dios se ha vuelto nuevamente a reabrir estas aperturas de estos torneos de reserva y donde vamos a ir viendo más o menos cómo se van desarrollando, ¿no? Profe, también es bonito también reencontrarse y extrañando un poco el campo, ver también a un nuevo familiar con su hijo Sebastián Jairo que hoy día también ha estado jugando. Sí, sí, siempre, bueno, está ligado siempre a los campos de fútbol, ¿no?, está ahí cuando uno que ha jugado tanto tiempo siempre está ahí y, bueno, es grato poder estar aquí mirando, ¿no? Sí, uno viene muy aparte de lo que era venir a mirar el partido de fútbol entre Municipal y Copsol, bueno, sabía que Sebastián podría tener minutos hoy día, bueno, justo la casualidad de poderlo ver, ¿no? Profe, la última, un poquito a meternos en alianza, sabemos que los hinchas están pendientes también como el que es el cuadro blanqueazul, pierde la apertura en estas últimas fechas, igual una sensación también de esta Copa de Libertadores que dejó mal, ¿no?, al alianza Lima. Sí, sí, bueno, es un medio año que definitivamente le ha costado alianza en tanto el torneo internacional como lo que ha sido esta primera etapa, esta apertura de lo que ha sido el campeonato local, donde, bueno, ha perdido la posibilidad de seguir peleando en los últimos tres partidos donde no ha podido sumar y, bueno, definitivamente, va a buscar que replantear para lo que va a venir en la segunda etapa, donde, bueno, si realmente quiere campeonato o que iría con todo lo que va a ser el clausura, ¿no? Listo, profesor. Juan José Jairo Algario, uno de los embajadores de la Federación Peruana de Fútbol.